La gráfica que tengo aquí yo a mi derecha Muestra para una partícula la velocidad X en función del tiempo Ahora, ¿cuál de esos 5 gráficos muestra mejor la función en este caso? X en función del tiempo, X deténse la posición Si tengo la velocidad y quiero la posición tendría que ir a descansar ¿Cierto o falso? Para el mejor la de esto, si yo llego a derivar esto Derivarlo, esta por ser una pendiente negativa Me daría una constante negativa ¿Cierto o falso? De hecho es la misma pendiente todo el tiempo por lo tanto sería una constante negativa porque pero como yo no quiero derivarlo sino integrarlo pero antes de hacerle la clana vamos a entender esto un momentico observen que la velocidad inicia después de este punto que está aquí arriba para T igual a 0 que está pasando desde ahí hasta este instante de tiempo disminuye tanto la velocidad que hay un punto en que la velocidad se hace sin 0 para luego ser negativa la velocidad para en bola que de este pedazo a este pedazo cambio de signo cambio de sentido es decir yo estoy en este punto una velocidad de sub 0 y la voy disminuyendo a tal punto en que se hace 0 para luego cambiar de sentido y aumentar de forma negativa al revés ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? con otras palabras estoy frenando me entiendo en proceso y me regresé ¿de acuerdo? ¿ok? ahora si quiero la posición tendría que integrar una rampa si la integro si la integro algo que era KX la integra la integral era KX cuadrado ¿cierto? por ser pendiente negativo la integra va a ser una parábola con concabilidad 0 abajo esta me sirve tengo concabilidad 0 abajo esta no me sirve esta me está diciendo mira pana no importa te estás moviendo ya en la velocidad pero tú estás estático tú no te mueves nunca ¿de acuerdo? por si acaso movimiento relativo para empezar a hablarte de eso esta sería la gráfica imagínate que estás a la parte de atrás del carro imagínate que ese movimiento era el carro tú estás sentado a la parte de atrás y al lado tú y yo está tu hermano o tu hermano quien está bien está analizando tu movimiento a lo largo de todo ese tiempo ella te está diciendo ya te ve y tú dices no te estás moviendo ese mal no te está aquí al lado a lo largo de todo el tiempo su posición fue en la misma siempre entonces tu hermana que en principio está dentro del carro contigo tú no te estás moviendo hasta se te agarra pero yo que estoy fuera del carro y que estoy viendo los dos moviéndose yo tengo el carro haciendo esta vaina esta no me sirve ¿de acuerdo? entonces el movimiento relativo va a ser dependiente del observador ¿de acuerdo? ahora esta vaina le sirve solo a poco ¿en serio? mira o sea en este instante de tiempo pasó de estar aquí a la parte de la tienda salió en este momento se quedó quieto de repente cambió y se cambió o sea en serio pues entonces este cambio de tiempo para la posición es físicamente ilógico ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bien ahora te puedo olvidar de esto te puedo olvidar de esto y te podría olvidar de esto también porque la velocidad fue cero en este punto tiene que haber un momento donde la velocidad sea igual a cero sea un máximo o mínimo porque en la gráfica de la posición la velocidad de la pendiente le afecta también la curva en un punto y si es cero en algún momento en la gráfica de la posición tiene que haber un máximo o mínimo para que la velocidad pase de cero ¿cierto? falso ¿qué pasó aquí? se redujo la posición y siguió de largo ahí lo mismo no lo existe ¿qué pasó aquí? ¿cómo? hay un máximo en el grupo que sería esto aquí la recta tangente es horizontal la recta tangente sería cero y cumple esta condición aquí también sí pero no cumple la condición de con bravidad ¿de acuerdo? ahora otra cosa vean por favor lo siguiente aquí la posición porque vamos a estudiar qué es la diferencia entre estos dos momentos vean que en la medida que pasa el tiempo aquí tú te regresaste y después te fuiste ¿cierto? vamos a ver si y aquí hasta aquí en este intervalo de tiempo tú estás disminuyendo este valor en el tiempo y después te fuiste aquí la velocidad cambia de sentido tú estás frenándote la velocidad es positiva ¿cierto? aquí tú lo que estás haciendo es inmediato tú vas rápido tú te estás frenando tú no vas en sentido tú no te estás devolviendo tú te estás frenando hasta el punto en este frenante ni en tu ahora no te voy a pegar ¿qué es lo que pasa? entonces esta condición no me sirve para este comportamiento de la velocidad aquí sí aquí tú vas en un movimiento en un sentido llegas a un punto que te frenas para después para después devolverte en posición vean que de este punto si yo quiero la componente de este punto sería de 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 con aquí se lea a va bajando ok porque no no me sirve esta paname está aquí siempre estuvo en el mismo sentido estuvo volviendo entonces allí construcción esta paname no me sirve esta que está aquí hay un punto que la velocidad es cero pero esta es la herida para verlo así bueno entonces cual sea la posición al ir esta hola, bienvenido a Epsilon, si te gustó el vídeo y entendiste que es lo más importante dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar